este día estamos aquí para aprender y por eso están ustedes en este webinar y nosotros como líderes antes que todo tenemos que conocer a nuestro equipo tenemos que conocer a nuestros líderes específicamente o principalmente nuestros socios en línea directa o sea estos socios a los padres nosotros trajimos amigos me di cuenta que el desarrollo personal es lo que hace que las personas logren el éxito y no y no dudo ni tantito que esa sea la realidad es muy importante que aprendamos a diferencia a diferenciar lo que te va poniendo tu negocio al frente que te pone tu negocio al frente diferentes situaciones unas son importantes otras son urgentes otras hay que dejar pasar pero lo importante es que como siempre les he dicho que tenga las expectativas claras de qué es lo que puede venir si nos quedamos de que hoy en la depresión y me paralizo y estoy el otro pero te no a ver a ver a ver enfoque enfoque construye tu negocio desde casa aprende hoy es que no sé usar el celular el internet no importa aprendo oye los zooms cómo lo haces bajas una aplicación llamadas de tres es bien fácil yo te enseño conéctate con tus con tu equipo y si tú que me estás escuchando no lo sabes hacer definitivamente conéctate con tu patrocinador y adelante hazlo enseña a tu equipo a hacerlo una debilidad puede ser un área de oportunidad muy importante muy grande que significa que si yo hoy considero que soy mala hablando en público o yo digo a mí no me salen las presentaciones o yo digo a mí no me sale a hacer este una llamada de tres existe la posibilidad que me pueda yo convertir en una experta haciendo esa actividad cualquiera que sea desarrollo personal no es fácil tenemos que reconocerlo es sacrificio es incómodo y sobre todo te provoca inseguridad muchos miedos pero lo tienes que hacer porque no te queda de otra es la única manera de lograrlo enfrentar esta parte pero es lo más reconfortante cuando empiezas a ver resultados si tú eres el único líder de tu organización estás en una muy mala posición tienes que seguir buscando líderes hasta que se duplique liderazgo abajo abajo tuyo porque una vez más esa va a ser la base de tu organización para una vez llegar hasta 12 a 13 seguir buscando tus propios líderes directos y que tu negocio no se baje porque tú no estás enfocado en la productividad de las raíces de tu negocio la mitad de las empresas que conforman la bolsa de valores está en eeuu empezaron a funcionar en una restricción y también empresas como microsoft como disney entre otras recesiones cuando hay una disminución de la actividad comercial e industrial disminución de sueldos empleos que checa nosotros hacemos las cosas desde aquí con la intención posible del mundo las cosas no pueden fallar nosotros tenemos que eso transmitírselos a nuestros socios todos los días primero define a dónde quiere llegar metas y objetivos a dónde quiere llegar tienes que estar consciente qué es lo que quieres lograr tus metas que lo que lo que aspiras eso es lo que va a hacer que te levantes y que te muevas entonces tienes que apuntarlo con letras grandes en una cartulina en un pizarrón en una con imágenes de alguna manera tienes que estar presente siempre para que no lo pierdas de vista si tú eres el único líder y tú te vas de vacaciones 15 días y tu negocio se viene al pique quiere decir que no hay liderazgo en tu organización quiere decir que necesitas tú seguir reclutando más líderes hasta que esos líderes se dupliquen abajo tuyo y encuentres esa fuerza tú necesitas sacar ese líder ese empresario esa persona resiliente que diga yo puedo y vamos a aprender muchísimas cosas y es bien importante repito hacerle saber a los socios y aquí todo lo vamos a aprender es muy importante porque no tenemos que ser expertos siempre en algo nos van a salir unas cosas súper bien otras cosas no necesariamente pero no importa porque podemos ir cambiando y mejorando la gente que maneja el liderazgo le gusta trabajar con gente que tenga liderazgo entonces si tú quieres tener un negocio exitoso y quieres atraer líderes a tu equipo tú te tienes que convertir en un líder así que conocimiento te da confianza y seguridad quiero hablarles entonces de resolver lo urgente pero para resolver lo urgente lo urgente necesitamos enfocarnos en una actitud positiva en tener adaptabilidad a cualquier hecho que se vaya presentando y a responder con resistencia a todas las subidas y bajadas de tu negocio ya sabemos que el negocio puede que empiece así cierto a partir de una persona que traigas a tu organización ya tu negocio está para arriba de pronto se queda estable un poquito de pronto baja cuando hay personas que simplemente se retiran que no que no tienen la resistencia que están desconcentrados y todo les parece agradable en los otros en los otros pastos o sea en las otras compañías a todo tienes que crear resistencia para poder llegar a una 15 y para poder crear esa resistencia tienes que adaptarte y siempre tener una actitud positiva muchísimo respeto muchísimo respeto en cada etapa que vivas en tu negocio estamos en un negocio de personas donde cada personalidad es respetable es aceptable pero la falta de respeto entre personas no es aceptable no te la van a aceptar no me lo han aceptado a mí no te la van a aceptar a ti no se la aceptan a nadie en un negocio de personas entonces buscar tu paz interior quieres que tu equipo en la en junio está en la academia este y haya mucho más personas en esa academia de tu equipo rango a 8 o quieres quedarte sí hoy es la clave de ser hoy es hoy es el momento de mostrar esa parte de ese liderazgo y que no te den miedo esto es súper importante en sus negocios de gente de historias el truco aquí es inspirar a la gente hacer que tomen de esto como su propósito de vida actitud de un buen líder eres esto es para reconocer si tenemos liderazgo entonces vamos analizando esta parte si tú te identificas con esto que te voy a decir ya eres un líder quizás te falte trabajar con alguna que otra pero si hay que irlo y luego irlo haciendo actitud eres accesible y valoran tu opinión sonríes hasta en momentos difíciles tienes una mente abierta postura firme y coherencia responsable aunque no quieras tratas a todos por igual confías en ti mismo y pides ayuda encuentras el lado positivo de las cosas ayuda sin esperar nada a cambio y te importa cómo se sienten los demás si tienes alguna de estas cualidades tú eres un líder y si te faltan algunas trabaja con ellas porque esto es parte de tu liderazgo estas situaciones es muy importante que sepas que siempre vas a tener ese apoyo siempre vas a tener ese apoyo en tu línea ascendente ya sea en el corporativo ya sea en mí ya sea en tu A12 es importante que el 80% de tu tiempo se concentre en atender a estos líderes tu tiempo debe ser para ellos para los que están ejerciendo liderazgo y no pierdas el tiempo queriendo desarrollar gente que no quiere desarrollar su liderazgo entonces concéntrate en los que están ejerciendo liderazgo